El testimonio de la antigua presencia del hombre en el territorio de Mezpiñano está marcado por monumentos megalíticos distribuidos entre el campo y el asentamiento municipal. Situado cerca del área industrial, el Caluriuri Menhir tiene una altura de 3,70 metros, mientras que su base mide 50 centímetros de ancho. En su superficie había varias incisiones cruciformes. El Menhir Lama está situado en la pequeña plaza Asilo, cerca de la capilla del siglo XVI, dedicada a San Antonio Abad. Mide 4,20 metros, con una base de 30 centímetros de ancho. El fondo Minonna dio su nombre al Menhir, en las afueras de la localidad. Su altura es de 2 metros y una base de 80 centímetros y 50 centímetros de ancho. La granja Shineo Tamburino acoge el Menhir, que lleva el mismo nombre. Su altura actual es de 1,90 metros, con una base de 50 centímetros de ancho. En el Parque de la Memoria hay un antiguo monolito reutilizado en el pasado como una columna decorativa y conocido como Menhir Osanna. En la parte superior hay un capitel decorativo coronado por una cruz, mientras que en la base está tallado el escudo cívico de la Universidad de Melpiñano, un pino plantado sobre un panal. Lo de Melpiñano es un variado patrimonio cultural, lo que hace que sea paisaje sumamente interesante, ya que se caracteriza por la típica arquitectura rural resultado de una obra milenaria de civilización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!